Las recientes declaraciones de distintos personajes vinculados a la empresa Odebrecht en el marco del acuerdo suscrito para la colaboración de esta empresa en los crímenes cometidos por estos funcionarios contra el Estado peruano han despertado sin duda una enorme expectativa. La actuación de los fiscales y procuradores que han concurrido a esta cita debe marcar, si es que queremos estar a la altura de la expectativa ciudadana que se ha levantado, incluso para algunos como un hecho histórico sin precedentes en el curso de la vía nacional, tendrá que dar algunos frutos importantes. Sin embargo, nosotros queremos notar que a esta altura estas declaraciones no pueden simplemente ser tales, así sean novedosas como por ejemplo las que vinculan a la doctora Lourdes Flores y a miembros del Partido Popular Cristiano. Políticamente pueden tener alguna eficacia, causa un impacto significativo y los medios se encargan de exalzar estas denuncias de modo exponencial. Sin embargo, hay que recordarle a todos los amigos que nos escuchan que estas diligencias son diligencias de naturaleza jurisdiccional, es decir, son información recabada que van a servir para un proceso judicial destinado en primer lugar a conocer la verdad y en segundo momento sancionar a los responsables de los ilícitos que se han cometido. En consecuencia, más allá de las declaraciones que puedan suscitarte por más novedosas que puedan significar, lo importante de una diligencia de esa naturaleza es el material probatorio que se acredite y sea presentado por quienes se han acogido a esta colaboración. Resulta que estos dichos, como bien lo ha dicho la prensa y lo han dicho los representantes del Ministerio Público, tienen que ser corroborados y la corroboración implica un conjunto de documentos, de pruebas instrumentales como videos, grabaciones y otros que permitan determinar de modo fiaciente la responsabilidad de los imputados. Si no fuera así, si esto solamente quedara en el plano declarativo y no hubiera el suficiente material probatorio estos esfuerzos de investigación quedarán truncos porque en el proceso judicial la sanción solamente se produce si es que hay una probanza que permita llegar a una certeza casi de modo absoluto. Y si, repito, si no existen los instrumentos de prueba estas expectativas de justicia que tiene la población van a quedar truncas. En consecuencia, estaremos ante una nueva frustración de todos los peruanos y quienes han hecho de esto malabares para proteger y potenciar su imagen podrán sentirse contentos, pero el costo de ellos será una enorme desolación y sin sabor entre millones y millones de peruanos que aspiraban a que estas diligencias llevaran a poner coto a la corrupción y hacer que la justicia reine en los predios públicos. Muchas gracias.